Último tramo del programa, que pase lo que tenga que pasar. Adelante. Found on places. Guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mildest crime. Behind the curtain. In the punch of mine. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? So must go on. So must go on. Yeah. Yeah. Inside my heart is breaking. My maker might be breaking, but my smile still stays down. Yeah. Sí, señor. All right. Hey, Mercury, amigos. All right. All right. Bravo. Bravo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espérate. Shh. Espérate. Shut up. Berto. I don't remember who is it. No, no, no. Hey, señor. ¿Cómo estás? Oh, joder. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Joder. My facts. Sí. It is my facts. Especially... This microphone, this microphone, this one. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Do you like the song? Sí, me ha encantado. Bueno, no sé si me ha gustado. Especially for you. Ya, joder, macho. All right. I'm so happy to be here. Yo no gano pa' sustos, eh, de verdad, eh. Oh, esta canción... Sí. Te la dedico, especially for you, Andreu. Ya. Porque... Porque el programa se acaba. Ya, pero justamente esta canción... Show must go on. Ya, claro, ya, pero... All right. Show must go on. Sí, sí, lo veo, lo veo. Lo veo perfectamente. Eh... Pero, claro, show must go on no puede continuar. O sea, hombre, te agradezco mucho el detalle. Pero mañana se acaba, o sea, go on. Ok, ok. Ya. Show can go on. Come on, boys. Bé. Show can go on. Show can go on. Yeah, yeah. Yeah. ¿Qué? Freddy... Si no queda bien, no queda bien. No, pollica. Has hecho la jaca, ¿no? Has hecho la jaca un poco, ¿no? I like it. I like it. Venga, venga, te gusta hacer la jaca. Mira, eh. Bueno, a ver, dime, dime. He venido a animarte. Me he vestido con mi traje más icónico. My most iconic dress. Ya, 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 ya. Y lo has conseguido, eh. Lo has conseguido. Y te regalo... Mi fax. Hostia, es maravilloso. For you, come here. Esto es del videoclip aquel, ¿no? Sí, my fax. Eh, ¿cómo era eso? For you. Úsalo. Úsalo, Andreu. Úsalo. Be a man. Un hombre, como debe ser el hombre más hombre de todos. Ya. Aquel que es tan hombre que incluso solo le gustan otros hombres. ¿Cómo? Hostia, hostia, me ha dado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uyense! ¡Aspira! ¡Aspira, sexy! ¡Venga! ¡Aspira, sexy! ¡Aspira, sexy! ¡Aspira, sexy! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, sí, sí! ¡No, yo a tope! ¡Vale, vale! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay! ¿Vosotros también os apuntáis a un bombardeo, coño? Sí, claro. Come on. Bueno, no sé qué hacer. ¿Qué hago con el fax este? Siéntate, siéntate. Bueno, a ver. Solo quería... Yo no estoy preparado para esto. Solo quería animarte en este momento de tristeza. Si no estoy triste. No estoy triste, coño. Pues cuando lo estés, porque lo estarás. Bueno, claro, la vida, joder. Call me. I'm your man. Sí. I'm your man. Claro. Yo soy el mejor animado de yo. Ya. Yo hice... We are the champions. Sí, sí, es verdad. Una canción que podría animar incluso al Barça. Bueno, bueno. Incluso... ¡Eh! No te precipites. No, no, no. ¿Seguro? Es verdad, no. Ya, ya, claro. Bueno, soy también Freddy, joder. No me llames Freddy. No call me Freddy. No call me Freddy. No call me Freddy. Después de tantos años hay una amistad, ¿no? No. Llámame Farruc. 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 A real name. Es verdad. Mi auténtico nombre es Farruc. Farruc. Nadie se llama Alfredo Mercurio, coño. Es verdad, es verdad, sí. Farruc. Mi nombre real es Farruc Bulsara. Farruc Bulsara. Sí, Farruc. O sea, en el colegio lo llamaban Farruquitos. So funny. No, me llamaban el Bulsar. Ah, ¿sí? Por el tremendo tamaño de la voz. Ya, 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 ya. Vale, vale, sí, sí, vale. Bulsara, sí. Farruc, Farruc. Le llamo Farruc, sí. This is a celebration night. Te he traído otro regalo. Hostia. Another gift for you. ¿Qué dices? Pero si no hace falta, hombre. Si usted ya es un regalo. Solo vais a ver. Es un embutido de mi pueblo, pero tiene el pellejo un poco roto por la punta. Y se sale un poco el relleno por ahí. No, hombre, no, Freddy. ¿Chistes de esos? No, joder. Esto es una leyenda, coño. ¿Cómo chistes de esos? ¿Cómo chistes de esos? Es real. Ah, vale. Es real. Es una butifarra de mi pueblo, de Pachgani. Ya. Y tiene un poco la punta rota. Vale, es bueno. Se come crudo. Vale. If you wanna try, you don't like to chew it, but you suck it. Come on. Y traigo un último regalo. Last gift. The most, the most... Va, va, hombre. Va, va, hombre. Va, va, hombre. Hostia, es que... Ya sabía yo que acabaría así, coño. ¿Eh? Ah. Está buena, eh. Se lo ha llenado la boca, eh. Está bueno. Se lo ha llenado con sus dientes. Madre mía. El último regalo. Rigate. La deja rigate, eh. ¡Claro! Yo, yo, bueno. Yo por hablar, coño. El último regalo. Por improvisar. The most special gift. Es un regalo que eso se lo doy a gente muy especial. Very, 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 very special. Fue yo. ¿Qué me dices? Joder, qué honor. Uy, ¿tú qué es? Unos dientes, como los míos. Pertenecieron a mi abuelo. ¿Ah, sí? Sí. Al farruco. Póntelos. Es lo que él habría querido. All right. ¡Guau! Pareces una estrella del rock. ¡Eh! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! Mmm. Bueno. Eh. ¡Roxa! Yo me siento más como la mujer de un comunicador del milenio. ¡Ah, cabrón! No, a ver. Mira, Andreu, mira, Andreu. Bueno. Hazme caso, ahora que te quedas en paro. Qué mal, qué final de etapa, macho. Qué final de etapa. Dime. Ahora que te quedas en paro. Sí. Bueno, paro, paro. Yo no me quedo en paro. Bueno, ahora que te jubila. Sí, sí. Que no puedo hablar con él. A ver. Te ha hecho sangre y todo. No, hombre, no. Ahora que te jubilas, ¿verdad? Sí, sí. Andreu, ahora que entras en paro. Que no me jubilo. ¿Tú me ves a mi edad de jubilarme? Desde 2012. Vas un fin del mundo tarde. ¡Ah! Come on! The jokes, the jokes, the jokes. Ah, the jokes, sí. La cuestión es que ahora tendrás más tiempo, ¿verdad? Y... ¿En serio? ¿En serio? Y te quiero proponer formar una nueva banda. New band with me. Joder. Queen 2. No. King. King. Para darle un giro de 180 grados. King. King, sí. No, más actual. Emérito se llamará la banda. Hostia. Emérito. Emérito es de rock español. Emérito. Y estaremos de gira todo el año. No pisaremos España nunca más. ¿Cómo la ves? Bueno, bueno, bueno. Come on. Muy bien. Sí. A ver. A ver. Canta un poco. Let's try. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Bueno, no pasa nada. Puedes tocar la pandeleta. Ah. Es difícil desafinar con la pandeleta. Vale, eh. No se has probado con la pandeleta. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Es que bueno, a ver. Mira, es igual. Déjalo. Este es tu regalo. No, no. Míralo dentro. No hay nada. Sí, ahí. Ábrelo. Hay vidas. Sí. Para darle de comer a las palomas en el parque. Come on. Vamos a acabar esto. Bien. Gracias. Thank you, Antonio. Merci, Antoine. Yo, yo. Yo, 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 yo. Miradla, no me jodas el número. ¿Estás preguntando? Don't fuck my number. ¿Estás preguntando y te contesto? ¿Qué has preguntado? Pero que no hay que contestar. No son los payasos de la tele. ¿Por qué preguntas? Look at your sex. I fucked your sex. Ya, ve, 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 por favor. Es una cosa. Es que pirata es que hace eso. Él habla cuando le da la gana. Que digo que es un poco bajonero este final, ¿no? Ya, es verdad. Se acaba el programa, no nos morimos. Hostia Freddy. Es verdad. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Esto no hay quien lo remonte. Bajonero, el bajonero. Yo con un fax. Te has quedado aquí en la luz. Con los dientes de tu abuelo. Te has quedado aquí en la luz como una tórtola. Hay que arreglar esto, ¿no? Esto que imagina. Solo hay una manera de arreglarlo. Aguántame. Sí. Hostia. No, por favor. Va, tápese, Farrukh. Farrukh, tápese. No, no. Tápese. I can explain, I can explain. ¿Qué hace? It's so big. It's so large. Pero ¿qué es eso? It's so enormous, so massive. Lo digo en inglés, así no ofende. Ya, vale, vale, sí. It starts here and turn around, turn around, turn around. Oh, the little head. Pero... Ok, ok, ok. Por favor. Ok, ok. Too much. Pero oigo una cosa. Too much. Usted no es un cantante. Usted es el surtidor de una gasolinera. I know. Ok, ok, it's too much. ¿Pero esto qué es? I... I... Tápese la... Ah, polga en la cabeza. My fax. My fax. Vamos a acabar esto. ¿Cómo corresponde? Come on, boys. Ahora sí. I want to break free. Ahora. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so so satisfied and need you. I got to break free. I want to break free from your lies. 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 Oh, I want to break free from your lies. I want to break free from your lies. I want to break free from your lies. ¡Gracias!